y los transportadores esto es todo aluminio tiene una pieza adentro le puedes quitarlo de abajo para limpiarla un doble piso para que se mantenga siempre limpio de todas formas a este material le metes agua a presión pero bueno yo lo que hago es para que no se me meta ahí adentro entre el tubo y la plancha y lo que hago es esto le pongo esto yo no se lo pongo aquí arriba igual ya queda perfectamente ahí abajo y hacia ya está ya queda perfecto ahí ya 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 ya